Buenas tardes, bien llegados, bien llegáis a esta tercera edición de Sison Falan Asturiano que entama la Concejalía de Cultura Tradicional y Llingua Asturiana del Consejo de Sison. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta superpresentación. Cuando te presenten así tienes nada más que una cosa que hacer, hacerlo bien, porque si te sale mal la presentación se va al carajo. Así que decimos que muchas gracias por estar güey esta tarde en esta gala de Sison Falan Asturiano. Como bien vos decía la presentadora, vengo muy bien acompañada aquí, de acordeón con mi amigo David Varela y a la pandereta y a la voz María Latores. Y esto y yo soy de Llangreu. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando oigo sonar la gaita y oigo sonar el puntero, no acuérdame de aquellos tiempos de cuando yo era pequeña. Que llegaba mi papá a casa, desencolingaba la gaita, ponía el fuelle aquí, el puntero así, soplaba y sonaba así. ¡Aplausos! 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 Al pasar por el puente la gurra me cayó, ¡ay de la migorrina toda se me humilló! ¡Aplausos! Toda se me muñó, donde la enchugaré Si la tiendo en un bardo se me puede irromper Si la tiendo en la lumbre se me puede quemar Ay, de la migorrina, que mulladita está Que mulladita está, donde la enchugaré Ay, de la migorrina, no sé lo que va a hacer ¡Eh! Muchas gracias, gracias Ahora vamos a hacer un tema incluido en uno de los discos de la mi carrera Dedicado a una de las grandes voces de la tonada Que todavía está viva, aquella diamantina Rodríguez Y un cantar muy prestoso Métese un poco con los paisanos Pero sabréis, perdonadme, porque ya sabéis que tengo Esa vena feminista que me sal Pero en el fondo yo quiero vos mucho, ¿eh? Préstame Que el público me acompañe en este cantar Préstamos cantar Uy, qué timidez Bueno, ya sé que ya es la primera actuación Que estáis en frío y tal Pero ya sabéis que yo soy muy cañera Y préstame que cantéis conmigo Así que nada Voy en Tamala Y cuando entremos con el currucucú Ya vos pongo el micro y os explayáis La de Dios Podéis tirávos aquí en arriba, en el escenario Esas cosas, ¿eh? Que vos presta facer a los del público Bueno, no me enrollo más Currucucú Para todos vosotros Podéis dar palmes también Venga ¡Ey, ey, ey, ey! Dem de abeo hasta llaviana Dem de esa más decisión Dem de mieres hasta llanes La mellor moza soy yo Currucucucú Carracacacacá Nun te pongas tonto Que nun te doy na Carracacacacá Currucucú Si es muy buen mozo Guárdátelo tú ¡Facémoslo una vez! No, hoy están ellos Haciéndome Poniéndome a prueba Bueno, a ver Currucucucú Nun te pongas tonto Que nun te doy na Carracacacacá Si es muy buen mozo Guárdátelo tú Yo creo que está lleno de paisanos Porque... Bueno Sí El 4-0 Redios Eso yo fútbol Entamamos, ¿vale? Ahora todos Ven de mieres hasta llanes La mellor moza soy yo Currucucucú Currucucucú Nun te pongas tonto Que nun te doy na Carracacacacá Si es muy buen mozo Guárdátelo tú No vos oigo, ¿eh? Estoy soltera y no me caso Por no aguantar a los homens Porque después de casa es Les mulleres somos tontes Currucucucú Nun te pongas tonto Que nun te doy na Carracacacacá Si es muy buen mozo Guárdátelo tú Guárdátelo tú Ey, siempre tan solteros Diviértense de lo lindo Les mulleres casadines Toes se vuelven sospiros Currucucucú Nun te pongas tonto Que nun te doy na Carracacacacá Si es muy buen mozo Guárdátelo tú Currucucucú Currucucú 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 Porque vamos a quedar... ¿Comor? Ídola. Mira que me habían dicho cosas, ¿eh? Ídola. Ídola de Mases, esto suena, ¿eh? Voy a meterme en la política. No, de momento no. Yo te iba a decir... ¿Te has asustado por...? Totalmente. ¿De qué? ¿De qué, Davidín? No, 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 de todas esas cosas que te dicen. Ah, bueno, bien. Yo sé que la minifalda fai mucho. Yo no la puse por no quitarse la múdula. Decía que vamos a ponernos un poco íntimos. Y ya que estamos haciendo un breve repaso por mi repertorio, en este fragmentín que tenemos cada grupo, quería hacer un tema que presta mucho a la gente, que viene incluido en mi disco Desnuda, que prestó mucho a la gente, porque la gente, cuando yo saqué desnuda, pensaba en que iba a salir al escenario de esa guisa, pero no. Nos desnudamos en cuerpo y alma con picos de Europa. Música Música ¡Gracias! 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 Guracias! A ser igual que el bien tuve, les montañes de Siametien Pupa, recordate Que en los picos de Europa en una y tres partes Que en los picos de Europa en una y tres partes Ni tenemos más patria que estas montañas Ni más fronteras que les del aire Ni en lo alto los picos quiero enseñarte Ni en lo alto los picos vencedos mares Les aguas son azules, les nubes blanques Siametien Pupa, recordate Que en los picos de Europa en una y tres partes Que en los picos de Europa en una y tres partes Ni tenemos más patria que estas montañas Ni más fronteras que les del aire Muchísimas gracias David Varela Gracias Bueno María, ven pa' acá de nuevo Ya que estamos en este momento tan traz Vamos a hacer un tema dedicado a la mina Que ya es muy triste Que seguramente quien no lo conozca no ya es turiano directamente Vamos a facelo a dos voces Porque aparte de una gran panderetera María y alumna mía Detonada Y ya como veis una alumna adelantada A ver si lo fue también Todavía no lo vieron Ah todavía no lo vieron, ya es verdad Bueno, esto ya es Santa Bárbara bendita Podéis cantarla con nosotros también si queréis Gracias Mirai, 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 como vengo yo Patrona de los mineros Mirai, 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 como vengo yo Traigo la camisa roja Mirai, 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 como vengo yo Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja Rampión, costero, mirai, mirai, maruchina, mirai, mirai como vengo yo. Rampión, costero, mirai, 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 mirai. Mirai, maruchina, mirai, 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 como vengo yo. Murieron cuatro mineros, mirai, mirai, maruchina, mirai, mirai, como vengo yo. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿no? Y es muy triste esta canción, pero a mí llégame muy dentro. Que mi huelu fue minero. Bueno, para despedirnos ya y seguir con toda esta reta de grandes artistas que vienen detrás de nos, pues vamos a hacer un tema que viene incluido en este, sí, en mi último disco, que se titula Agora. Yo fago publicidad y digo vos que después de que acabe la gala va a haber discos a la venta. A precio crisis. Y esas cosas para quien se quiera llevar un poco de música asturiana para casa. Muchas gracias. David Varela, Mariela Torres, una servidora, Anabel Santiago, tuvieron encantados de formar parte de esta gala, Xixón Falán Asturiano. Esto yé, promeses para todos vosotros. Muchísimas gracias. ¡Ese es Palmes! Que me tengo que callar, eh, ni quiero ni me compensa. Que me tengo que callar, eh, ya ves que no me interesa. La, 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 la Vámonos pa' la verbena, cantaremos los dos juntos, que cuando estemos de vuelta cadunca los dos asuntos. La rara la, la rara la, la rara la leíro, la rara la, la rara la leíro, yo tengo un dos, tengo un tres, tengo un cuatro, hay otra, el rey y el caballo, yo tengo un dos, tengo la sota el rey y el caballo. Música Ya no voy más pa' la misa, dame a mi eula sotana Que los pecaos que tenga ya me los quites mañana La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-leiro La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-leiro Yo tengo un dos, tengo la sota, el rey y el caballo Yo del mundo, tengo la sota, el rey y el caballo. Tiro pa' casa, mi madre, si te prestas me contestes, que les rapaces de casu nunca nacen de promeses. La, 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 la. La, 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 leiro. Yo tengo un dos, tengo la sota, el rey y el caballo. Yo tengo un dos, tengo la sota, el rey y el caballo. Yo tengo un dos, tengo la sota, el rey y el caballo. Muchísimas gracias, gracias. Fue un placer, muchísimas gracias. Hombre, es verdad que fue hace un año cuando fue el baile, pero, oye, yo necesito mi tiempo, ¿no?, para prepararme, para salir de Felicia. Y es que yo estoy en un grupo de baile regional, aunque eso está mal dicho, ¿eh? En verdad eso de baile regional está mal dicho porque ahora con las regiones, con las naciones y todo eso, pues para no herir susceptibilidades no hay que decir baile regional, hay que decir baile tradicional, ¿eh? Y así no queda todo bien. Hombre, hay lo tan hortera que dice baile autonómico, hombre, eso queda un poco ortopédico. Otro muy raro que he sentido decir baile constitucional, digo, ¿cómo es eso? Porque, hombre, hay gente, también puedes decir baile popular, pero yo que hago ahora popular, pues yo que como lo del pop, ¿no? El pop que lleve todo para espatuchar y para moverse sin sentido ningún del ritmo y no va para nada, porque el pop no tiene nada que ver la pop con la música tradicional de verdad, ¿eh? Porque el folclor de verdad emociona, porque yo soy de los que se pon berrar en cuanto es que siento una gaita. Yo soy de pura cepa. Soy tan de pura cepa que hay quien me dice ceporro. Y no sé por qué, porque yo nunca fumé de eso. Bueno, en caso, yo metíme en el grupo de baile tradicional por cuenta de ver si cortejaba, ¿eh? Una moza, pero en una manera, ¿eh? En una manera. De ellos dicen que yo por la manera en que yo yo centro a les moces, ¿no? Yo digo que cuando veo una moza, ¿no? Casadera, aunque te ha casado, pero que sea casadera. Porque ahora pues casate las veces que quieres y te divorcias antes, ¿no? Entonces yo veo una rapaza casadera y dicen que en un cortejo por como les entro. Yo veo la rapaza, acerco y me digo, moza, tengo casería. Y ellos marchen corriendo. Es que me está, es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Neña, que si cases conmigo nada más que tú vas a tener la llave la panera. Y ya, la verdad, no sé por qué marchen, porque, oye, además, ahora que hay crisis, pues, los que tenemos casería estamos muy adelantados porque, porque, porque ya estamos abezados. Porque yo, yo nací en la crisis. Es casería, crisis, y dicen, eso es que ya, sí, 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 lo mismo. Yo, 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 no, estoy acostumbrado a la subsistencia, a la autarquía de la mi casería, si la crisis inventamos la los que tenemos casería. ¿Qué más nos da la crisis? Pero eso acabó, porque desde que fui a esos cursos de gestión empresarial para pequeños autónomos, unos cursos más avalaos por la Consellería de Educación, no sé si será bueno o malo, pero bueno... Desde que fui a esos cursos, cambio, agárame una rapaza a ver mi paella y fago. Moza, soy gerente de una industria agropecuaria. Y queden clavaes. Sí, porque la palabra gerente, yo no sé qué tienen, que la gente queda clavao, así... Lo que pasa es que dura muy poco, porque después danse cuenta de que pones a pensar y ahora gerente ya cualquiera. Llegas el otro día a una tienda de ultramarinos, que estaba trabajando el paisano, la mujer y el fío, decía el paisano que yo era gerente. Pero el otro día fui a un puesto de esos de castañes y el punto que llevaba el puesto decía que yo era gerente el puesto. Así no es que... Lo único que yo creo así es que el cuenta marchar corriendo bien feo, aguanten un poco. Hasta que pregunten, ¿y es gerente? ¿Cuántos empleados tienes? Algunos. Y un encargado y un gerente. Y yo. Y dentro poco voy a hacer un ere. Bueno, hay quien dice que soy asina también, que sería un poco burro por cuenta del mío pa. Y es que el mío pa... Bueno, yo os voy a contar ahora cómo fue, que yo un burro, ¿no? Yo un burro, bueno, acuérdome, estaba yo recién aprendiendo a escribir y un día dice mi pa, a ver, a ver si es mal pago, ponte a escribir esto. Vamos a poner este yetrero en chigre. Vendo chatos. Pasar per casa interesados el viernes. Y ahora, pa, viernes si es con V con V. Pasar por casa interesados el sábado. Pa, sábado tiene una V ahí en medio, una V. Cago en ros, jodísteme el domingo. Y claro, así no ha terminado el mío pa, porque yo que el mío pa... El mío pa era de estos que pasaba la vida diciendo que estoy trabajando, como trabajo, trabajo como un burro, todo el día trabajando como un burro, el día que falte yo, como un burro, como un burro. No, y yo quería ayudarlo. Y digo, pa, ayúdate, quita para allá, que no me vales para nada. Y claro, trabajaba tanto que no me dejaba nada para los demás. Y él trabajaba como un burro. Y yo, papá, papá, ayúdate, quita para allá, inútil, que es un inútil. Y yo, mira, yo al mío pa quiero a los monchos. Y yo, por no hay un disgusto al mío pa, fíjeme un inútil. Sí, porque para mí todo lo que decía el mío pa era sagrado. Y dice yo, si el mío pa dice que yo soy un inútil, pues te doy un inútil. Entonces, claro, él trabajaba como un burro, como un burro, y trabajando, y endeudándose, y pidiendo créditos, y trabajando. Y yo, como yo era el mayorazo, y yo era un inútil, pues te doy un día de folixa, de un sitio para otro, y el otro como un burro, como un burro, trabajando en un balispaná, inútil, y yo trabajando. Hasta que un día, hasta que un día pasó, sentí a la miomá, tar gallos en un cuarto, entré para allá y allí estaba el mío pa, la cama, y todavía durmiendo, transformaron un burro. Un burro, talmente. Y era justo el día que venían del banco a embargarnos la casería. Oye, y es curioso, pero los banqueros, en cuanto que lo vieron a Sina, fecha un burro, porque los banqueros a veces tienen sentimientos, y en cuanto que lo vieron a Sina, pues empezó a inspirarlos confianza, y dieron otra oportunidad, y facilidades de pago, por verlo a Sina, fecha un burro, subió al caserí, y pudimos remontar, y todo fue por ser burro. Porque mira, si cuando lleguen a embargarnos la casería, en cuanto a mi padre te ha transformado un burro, llega a estar transformado un raposo, ahí no, ahí marchaba con los de los bancos. Imagínate que hubieras quedado transformado en un perro, en un perro, ¿qué debes hacer? Un perro de ir a levantar una casería. Pues nada, llevaríanlo ahí para vigilar la central del banco. O un gacho, un gacho, un gacho. A mi padre me levantaba un gacho, y me levantaba en la casería una casa putes por gacho, ¿no? Un burro. Y empezamos a remontar. Y es que el mi padre, yo un burro. Sí, porque ahora trabaja mucho más o menos. Un burro como fuerza de carga, un burro no tiene otra comparación con un paisano, por burro que sea el paisano. Después danos subvenciones por mantenerlo, porque está en peligro de extinción. Para los veranos pluriempleámoslo, pluriempleámoslo ahí en los mercados, para que los niños mantienen él. Y él dice que se siente mejor, que dice que un burro tiene más productividad en el trabajo. Y estamos remontando la casería. Dígolos yo, ¿eh? Si todos fuéramos burros, debemos salir bien ceo de la crisis. Acabamos pronto con la... Ni pensiones ni nada. Ni reforma de pensiones ni nada. A trabajar como burros y como los burros. Termines de trabajar y arrebientes. Ya está, y salíamos bien ceo. Aunque mucho huello con los burros, ¿eh? Que tengo un amigo que dice que los burros son los mejores ingenieros de caminos que conoce. Sí, porque dice que tú tienes un monte, ¿no? Entonces tú quieres hacer una carretera o un tren pel monte, entonces tú sueltes al burro y el burro va a pasar el monte pel camín más fácil. Entonces está diciéndote el camín que tienes que tú seguir pa' gastar menos perres, pa' hacer la carretera. Por eso los burros son los mejores ingenieros de caminos. Así es que ya sabéis por qué no terminen de terminar la autovía al Cantabrigo. Porque no manden burros, manden ingenieros. Si mandaren burros, ¿terminaba ese darreo? Pues sí, yo la verdad, mi padre, yo la verdad, cada vez estoy pensando lo mío, que tiene muchas ventajas lo de ser burro, comes más sano, mi padre me dice que echa menos la carne, pero oye, está acostumbrándose al verde, a la soja, y no, la verdad, y es que está bien ser burro, ¿no? Porque, mira, yo pienso que los mis problemas deben desaparecer, ¿no? Porque, por ejemplo, un burro va para una burra y no hay falta decir tengo casería, ni soy gerente, porque montense y punto, y es todo natural. Y debo agarrar muchos, por ejemplo, para el baile, pues debo bailar con mucha resistencia, siendo un burro, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, por ejemplo, para la comida, debo comer más, más sano, y no debo beber nada. Y es verdad, ¿veis? Voy a hacer un burro, que soy mucho mejor. Pues yo soy burro. ¿Qué digo burro? Soy ingeniero de caminos. ¡Gracias! 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 Mucho más que un honor estar en este estable, porque yo la gran mayoría de las veces estaba ahí. Y también hay un gran honor porque estoy en este estable, se llevando que si son falas en asturiano, que os he hablado un poco más de lo que debiera. Pero la verdad, hay un honor, gracias a quien me invitó, por invitarme. Y nada, voy a daros un ratito muy pequeño de canciones que espero que disfrutéis. Música Llevantes te con la aurora, con la aurora te acostas y aprovechan las horas, el sueño en un bien búscate, es con sones y entre el suelo, te pasas, te oyes de alma, almuerces con la virada, es borra por la alcordanza. Alón los días de gloria, los días en que esfrutaste, de un corazón al partullo, de un cuerpón de abellugate. Alón los días de gloria, los días en que esfrutaste, de un corazón al partullo, de un cuerpón de abellugate. Alón los días de gloria, los días en que esfrutaste. En que explotaste, dun corazón al partullo, dun cuerpón de abellugate Alón los días, de gloria los días, en que explotaste, dun corazón al partullo, dun cuerpón de abellugate Alón los días, de gloria los días, en que explotaste, dun corazón al partullo, dun cuerpón de abellugate Alón los días, de gloria los días, en que explotaste, dun corazón al partullo, dun cuerpón de abellugate Muchas gracias Vamos a hacer un cantar que tiene Yetra, de Berta Piñán Y a mí siempre me presta decir que hay gente como Berta que dice las cosas muy distintas de lo que diríamos muchos de nosotros Porque si a lo mejor a mí me dexen, lo primero que pienso, bien que la otra persona vaya a la puta mierda por haberme deixado Pero Berta Piñán, díelo de una manera muy especial, porque ella dice Págame amor, con solo amor, y si no, quédate el vuelto Y si no, quédate el vuelto No me vengas ahora, no me vengas ahora No me vengas ahora, con la refugalla del amor Págame amor, con solo amor, y si no, quédate el vuelto Págame amor, con solo amor, y si no, quédate el vuelto No me vengas ahora, no me vengas ahora Con palabras guapes y amistad, un cuellón de llorar, tú es ese escocer La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón La moneda suelto que te fue, quedando en bolsón que ubicaréte hasta el delirio, cuanto yo no lo merezó. A mí en qué ubicaréte hasta el delirio, cuanto yo no lo merezó. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con una canción que en los últimos años dio bastante esa alegría. Cuando por ti venga la muerte, vendrá de la tu mano ciega y ando y los pasos un febre dolor. Será como vestir de fiesta, pasillo nuevo de domingo, que no serás aquí también. Nada habrá en tela, nada hay tú. 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 Eres un rostro de despello, sol, hombre oscuro de la muerte, y tú no vas, sabe a quién lleve. Anuncia un tiempo de derrota, pa' que preguntes luna, pieles, que no hay día habrá que te responda. Nada habrá en tela, nada hay tú. Nada habrá en tela, nada hay tú. Nada habrá en tela, no hay tú. Nada habrá en tela, nada 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 hay tú. Ya voy. Y en un baile una moza dijo en voz alta, si me gusten los hombres llevo la gaita, llevo la gaita. Y contesta ahí un moza con picardía, pues si tanto te gusten, toma la mía, toma la mía. Y contesta la moza con disimulo, si tan larga la tienes, métela en culo, métela en culo. Mira, y este y el acuerdo al que lleguemos en Chigre. El Chigre, déjanos tener el chisquero así, que esto no lle fumar. Déjanos prenderlo una vez. Y después, lo hacemos como siempre. Apágase y estamos todo el día colpito apagado en la boca. No hay diferencia como antes. El otro día sentí en un programa de estos de la tele. Dicen, la ley antitabaco hay que la retirar, porque no está cumpliéndose. Dicen, yo me cago en tal, ya podían hacer asina con toles leyes. Retirar toles leyes que no se cumplen. Oye, préstame, Moncho, esto que estáis haciendo con el asturiano, porque hay que saber lo que llega el asturiano. Y digo vos, pa' una cosa, pa' les que Monches, de lo que hay que saber, pa' saber distinguirlo del castellán. Porque si no, pasa lo que pasó a Manolín. El último viaje que fuimos del incerso. Ahí llegamos a un cuarto de un hotel, métese en una bañera, empieza a bañarse, y una fumarea, y una fumarea, una sauna, Salma no lintou arroxau, quemau, y dice él, menos mal que día la fe de caliente inundía la fe de ferviendo. Yo, por eso, nunca presumo de nada. Yo siempre digo que soy medio analfabeto. Sí, soy medio analfabeto, porque conozco muchos que dicen que ya no son analfabetos, ni medio, ni nada. Y como ya no son analfabetos y ya saben yeer, pues ya no empañen un llibro una vida. Porque creen que ya saben. Y yo, siendo medio analfabeto, pues asina a todos los lís, aunque sea un poquiñín, yeo de algo. Porque todos los lís pienso que en cualquier sitio, cualquier llibro, cualquier periódico, voy a topar de alguna payabra que nun sabía. Y ayúdame a nun ser medio analfabeto. De todas formas, todos los viejos de la miudad que falamos al asturiano, somos medio analfabetos en asturiano. Porque nun sabemos yeer lo que falamos, nun nos enseñaron y tampoco sabemos falar lo que yeemos, lo que nos enseñaron. Después están los analfabetos funcionales. Que se os presten mucho, porque son analfabetos, pero funcionen. Entonces no están bien, porque están muy disimulados. ¿Por qué un analfabeto como los de antes? Eso da mucho trabajo. Tienes que lo acompañar, nun sabe yeerles cosas del supermercado. Igual confunde un banco con un puticlub, o igual confunde, yo que sé, con hacienda. Entonces no. Hay que ser analfabeto funcional, que eso no da problema. Bueno, voy contavos, voy contavos la que pasó a Manolín con Pinón, el curandero. La que pasó a Manolín por Guzmión. Como ya lo conocéis algo, nun vos vais a extrañar. Asomache en el balcón, saca medio cuerpo fuera, yo he usacalotru medio, verás que ostión te pega. El ee, después de la vaqueira, ya sabéis que ye fundamental. Como la boina. Fundamental. Lleva Pinón un bon día, Pinón, que ye curandero, con un pacho de mazanes a modo per el caleyu, cuando topó a Manolín, que moflón y caciplero entrugoi. Quille, Pinón, aún vas con ese cesto. Quille, que nun puedes vivir de chollos de curandero, que tienes de ir al mercado pa' ver de enllenar el duerno. Pinón miró, posó nun a patatol su peso, y dicho, tú ya lo sabes, cuanta ya soy curandero, curandero fólmio pa', curandero fólmio huelu, y ansín a to' los paisanos del árbol de mios ancestros, que nun lo hay como yo pa' atorcigañar los huesos, dar friegues a les feríes o enredar con los ungüentos. También sabes que de Europa dan ayudes pa'l progreso de les rechones más probes de esto que España llamemos, y que si tienes contacto en burocracia y gobierno y nun te dan avergüeña ser tan lladrón como ellos, pueden lloverte les perres, ser empresario de invento, ser un vitorino alonso que aprovecha a los mineros, o un Iglesias Río Pedre, y a vivir to'os del cuento, faciendo empreses a medies con una tal Marta Renedo. Pusieronmelo a huevo, chacho, oye. Un escándalo así na ca' semana, y faigote un llibro versos. Yo que estaba en crisis que no escribía nada, mira. Y así na fo', aunque digan que los fondos europeos van marchar pa' otros países onde viven como perros, yo arrebañé pa'l bolsón un pedazo de proyecto. Entre una empresa alemana, que pon la cencia y los pesos, y la asturiana opinón col saber de los sosgüelos, vamos facer mazanines que nun saben del derecho, quiero dicir, ye que saben a otra cosa. Por ejemplo, esta que ve sabe a coco. Pruébala, prueba en sin mieu. Manolín quedó ablucao ante tal arretafila, y en sin pensalo agarró co la man la mazanina. Mordigañola, papó, saboriola. Sábeme a coco, pinón. Pues va a haber más maravilla. Esta sabe a chocolate y esta otra sabe a sandía. ¡Cago mi madre, pinón, que saben talmente a sina! Y agoraten, prueba la yeche, pero recién catadina acabante de sacar con to' la nata penrima. Y pa' la muller moderna que nun quer tener barriga, fiz esta otra mazá, de esnatay con sacarina. También tengo fecha otra de café con cafeína. Metes la na batiora co la de yeche y asina a un bon cafetín con yeche. Sábete a ti la papilla. Madiós, pinón, y es un geniu. Revolución na cocina. Enver de látes, mazanes. Esto va a ser la ruina de la industria les conserves. Pa' la muller va a ser filfa. Lliberación del traballo de la casa. Pa' la oficina. A traballar con muhomes. Y a yuchar pola perrina. Y esta que voy dat agora, yehe la más fácil. A sidra. Dio yo una sabor de faves. Otra sabor a chorizo. Otra a pataca a la brasa. Y hasta a whisky con oricio. A pasión macrobiótica. Y moñiga al vino tinto. Manolín diba fartando que inflabal en peligro. Men tanto, pinón sorría. La crisis nun baluncigo. La emigración terminó. Yo empalmado y dixo. Fadré multinacionales. Dende maní la verdicio de la industria les mazanes. Van tremar hasta los chinos. Pinón y los alemanes van conquistar los mercados. Ya ve un yertrero grande metanes la castellana. Empresa Pinón Mazanes S.A. O sea, Sociedad Asturiana. ¡Olé, tomadre! ¡Olé, tomadre! ¡Vas transformar esta Asturias en liber capitalista! ¡Van emigranos pa' acá como antaño a la Argentina! ¡Va sobranos el traballo! ¡Van fichate pa' la CIA! ¡Pa' que fralles los países con mazana radiativa! ¡Quita, payaso, baballo! ¡Tú chiflaste y es la pera! ¡Perdona, Pinón, que a llorio! ¿Cómo uses la mollera? ¡Pues ahora abluca más! ¡Voy date la arrancadera! ¡Una mazana que sabe... ...a la cosiquina esa... ...que tiene tuva muller... ...y que sólo al suome enseña! ¡Eh, ahora no caigo, Pinón! ¡La parte perón de Mecha! ¡Fuiste quién! ¡Y es un fenómeno! ¡Van date el Nobel de ciencia! ¡Y los príncipe de Asturias! ¡Y una entrevista a la nueva! ¡A más fice... ...con sabores extremados... ...a la pimienta, alcabrales, barbacoa... ...y tenemos plato estrella investigándolo ya... ...mazá de clica a la fresa... ¡Esto hielo nunca visto! ¡Mazana que sabe almeja! ¡Ya estoy viendo un mundo guapo de paisanes sin vergüeña... ...enseñándonos el rato... ...pa' que to'l mundo lo huela... ...y hasta nos grandes mercados... ...va a volverse a la peseta! ¿Quieres probar de alguna? ¿Esta? Bueno... ...si insistes... Garra manolinto a la pieza... ...tócala... ...bésala... ...huel... ...Pinonidiz... ...pero empieza... ...abriendo to' la bocona... ...mordió per dentro y per fuera... ¡Cago en mi manto, Pinon! ¡Sabe metalmente a mierda! ¡Ay, es tonto, Manolín! ¡Baila vuelta! ¡Baila vuelta! Bueno... Oye, como hay confianza... ...como veo que hay confianza... ...voyemos una cosa... ...que tengo que leer... ...porque escribíla esta mañana... ...cagando... ...pagando... ...sí que ahora van a hacer libros estos del perro... ...oye, pa... ...pues sí... ...y después, mira... ...voy tirávoslo así, ¿eh? Está limpio, ¿eh? ...porque ya que estaba... ...sintiendo yo... ...estaba sintiendo yo... ...al mio Xenru... ...estaba sintiendo yo... ...a la mio Cía... ...al mio Nieto... ...falando del pensionazo... ...y de que si ahora no sé qué... ...que ahora hay que apretarse el cinto... ...y mira, escribí esto... ...tiene un estribillo... ...que podéis repetir conmigo... ...que dice... ...ya estoy hasta los collones... ...no me toquéis les pensiones... ...podéis repetir el segundo verso nada más... ...si queréis... ...ya estoy hasta los collones... ...no me tocar... ...al quitarnos los derechos... ...agora ya me lupaz tú... ...a retuercen les pa llabres... ...pa así me lloren gañanos... ...charren y charren... ...charranes... ...pa estorcer todas las cosas... ...agora ya he progresista... ...seguir a especuladores... ...nun me toquéis los collones... ...no, ya estoy hasta los collones... ...nun me tocar... ...llegué a escribirlo güey... ...y entre el color que me viene... ...que todos somos más viejos... ...diznos el Banco Mundial... ...nun diz que en los que traballen... ...hay más productividad... ...nun diz que somos más ricos... ...que fae cuarenta años... ...y que aunque vivamos más... ...hay más perres papaganos... ...ya estoy hasta los collones... ...nun me tocar... ...llevaban ya medio sieglu... ...baballando los banqueros... ...con les perres de los viejos... ...queremos ese dinero... ...y ahora que mercar cases... ...nun da tanto beneficio... ...facer planes de pensiones... ...conviertes en el su vicio... ...ya estoy hasta los collones... ...y esos sindicalistes... ...porque nun dicen bien claro... ...que vamos ser tos más probes... ...menos los dueños los bancos... ...y que van dir noes perres... ...pal empresario la bolsa... ...que van dir toes pal vago... ...que nun traballa... ...que roba sentao en el su despacho... ...repasando inversiones... ...a los obreros matando... ...y a los indíxeres... ...faciendo de la democracia... ...un trapo... ...si el estáo nun tiemperres... ...que le quiten a los bancos... ...nun me tocar los collones... ...nun me tocar... ...gracias... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos encantados de compartir el escenario con todos los compañeros con los que compartimos hoy el escenario ¡Suscríbete al canal! 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 La raya de la mar, la vera, la curva, la hombra, la foguera, solía el calor, no es esperanza un cuarto de amor, puesto muy bien y salí de contexto el frío del cielo, un guaje en el cuarto pañal de la gente, un mundo que espera, no es su importancia la paz, sigue el gente que con la ciencia del dolor, este fecho borrón, no juegas, pues también torno, no te lo descanso el calor, y unas batallas, un chaco, un cemento, el bosque, un esperanza, un contexto, y uno mismo, el sol, un ser, un infierno, y un el sol. La raya de la mar, la vera, la curva, la hombra, la foguera, silencio y calor, no es el despierto, sube el dudador, jueces, muy bien y salí de contexto, un fío, un infierno, un guaje en el cuarto pañal de la gente, un mundo que espera, a ver si yo vuelvo a la mar. Un besque se siente y siente que se levanta, y un besque se apaga, pero no es hasta la llama, del chero de escalones para disparar a la barra, y un cantillo y un poquito más joven que las canta, y nunca oye el chilemón, de la escora de fuera de televisión, para tú cantar a la gocha, y en la hora la va a tocar, y en la hora la va a tocar, y en el patachín, y en la hora de cantar, ¡Eh, eh, 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 En el escoral, fuera de televisión Que fratúcate a la concha y a la hora La mataza, y a la carmata, el chiruría A la hora de matar a la mujer ¡Pul! Bueno, chavales, chavalines, chavalinos Sabéis que el concierto de hoy Y aquí en un teatro va a tener que ser una cosa breve, breve Y si es breve, dicen que es mejor Pero bueno, es mentira Después de aprovechar un poco con ganes Ahora que vamos agarrando calor Vamos a tener que ir acabando poco a poco Pero bueno, el pasillo no muerde Y los astiales tampoco ¡Salid a bailar, hombre! ¡Gracias! 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 Y es que desea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay palabras que sobren porque tan clares, entonces no vamos a decir nada. Y más que nada, despedidnos hasta la próxima. El que quiera despedirse que se despida. ¡Suscríbete al canal! 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 en casa al padre del nenu que tengo, al ron 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 ron, nening guapo duermite. Duermete mi un nenu, tengo que faer, frega la casilla, planchar y acuser, al ron 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 ron, nening guapo duermite. 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 Y al cantar que vou cantar, ya precisamente de los vaqueiros de Alzada, dunas brañas que tan en Techo Barca y Atineo. Ya... media vuelta dunha braña que se chama El Bedulare. La braña en el Bedulare, tamitida ante dos matos, que la pudiera sacare, y a tierra de maragatos, tamitida ante dos matos. La braña en el Bedulare, tamitida ante dos penas, salen nenas como rosas. Ya cantan como serenas, ya cantan como serenas, tamitida ante dos penas. La braña en el Bedulare, tamitida ante dos ríos. Quien la pudiera sacare, y a los campos más flurios, tamitida ante dos ríos. La braña en el Bedulare, la braña en el Bedulare, quien la pudiera rodeare, con bonas cadenas d'oro, que naide poda pasare, quien la pudiera rodeare. La braña en el Bedulare, a los campos más flurios, tamitida ante dos ríos. La braña en el Bedulare, a los campos más flurios, tamitida ante dos ríos. La braña en el Bedulare, a los campos más flurios, tamitida ante dos ríos. Y a de aquí. Mirai, estos cantares que tocamos y a cantamos para arrancare son del segundo disco de Tuanda. Los dos, los dos. Pero hoy, ya un día especial, ya vamos a tocar un tema del tercero. Un tema del tercero, porque estamos, ya está enfornao, ya está casi cocio. Ya llevamos mito tiempo arruxando, ya está pa salir el bocho cocio. Y entonces, este ya se chambe, ten cuidado no se haga queimao, mio neno. Ya vamos a tocar un cantar de ese tercero que veis salir. Ya vos enteraréis de la presentación, porque estáis todos convidaos. Ya un cantar que yo sentí fa en mito tiempo en Pueblo de Tarna, en Tarna, en Concello Caso. En Concello Caso. En Concello de Anabel. Los Tarninos. Y en Concello de la abuela de este rapaz. Oye, y de una muller que está ahí pa atrás, ¿estás ahí, Tobía? Una que me dixo que sabía cantar es de la madre. Dixo que me quiera casina, ya foi cenar. Vaya fallo. Pillela. ¿Estás ahí, ó? Ahí. Está, está, está. Pues voy dedícatela. En Tarna son cantarinos. Xente cantarina. Queda abierta una casa todo el año. Pero, una casa. Pero, o dos, o tres, una, me parece. Pero, en tiempo de reis, xuntan se a pedirle a guinaldo. Y los mozos, después de pedirle a guinaldo, fan una cena donde canten cantares como este. Que hay una ronda. Tan terceiro de tuenda. A forrai, que el tercero, hay que comprarlo, ¿eh? Está bien. A la salía de Asturias. A la salía de Asturias, al entrar en la montaña, ¿E? Me waverte la salía de Asturias. Me ve... 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 contigo casareme con tu hermana, nada más por tener el consuelo de tenerte por cuñada y con el ayayá. Música De las mardiella pa' arriba ya floreció la espinera, de las mardiella pa' baixo que florecía cuando quería y con el ayayá. El querer es cuesta arriba, lo olvidar es cuesta baixo, tengo de tirar pa' arriba ya que me cueste traballo y con el ayayá. Aunque me ve de salir de tarna con la maleta, yo de ti no me despido que luego daré la vuelta, ay, con el ayayá. Uixa tarna! Seguimos luchando, luchando por los derechos de los falantes de esta lingua maltratada, pero yo acuerdome todos los días de tanta gente antepasaos mious y a de Pepe y a de Lías y a vosos, que ya nuntan, ya que morriénon na cuenta de que falaban mal, ya na cuenta de que eran menos que los outros, ya na cuenta de que... Ya eso ya irreparable. Ese daño fecho ya irreparable. Asina, que pa' to la xente que falta, que falou como yo falo, pero que non viu, reconoció aquel idioma, nin aquella identidad, va esta outra pieza que me enseñaron en Concello Gozón, onde tamén se fala asturiano. Nun yugarín de la parroquia Cardo, que llámase la REN, onde tamén se fala asturiano, una muller que llámase Benina Aquilo, que va casi pa' los cien años, que tamén fala asturiano, e el cantar raro, pero tá cantado un asturiano. Son xirandilles. Asaba Has de saber que yo gasto buen zapato y buena media Has de saber que te cambio por una perra pequeña Que soy militar, militar y militar Que soy militar y te cambio por un real Tú dices que no me quies porque no soy la primera La flor que primero salga, primero el aire la lleva Que soy militar, militar y militar Que soy militar y te olvido por un real Esa salla colorada no la lleves a sallar Si quieres que te la veamos, cuélgala de la figal Que soy de candas, de candas y de candas Que soy de candas y tú a mí no me la das Arriba galán y sube y ponte en el miraderón Que a ti solina te quiero, si otra no llega primero Y arriba galán cara de cielo Y arriba galán que por ti muero La mía mujer es pequeña y de mala condición Cuando va de casa al horror, rumba como un avellón Arriba galán cara de cielo Arriba galán que por ti muero 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 Que tocan un primero que nos Tenemos que ir despidiéndonos Porque senón esto Atárgase moito Ya vamos despidíndonos con una pieza De las viechas, de tuenda Tocamos una del terceiro Tocamos las outras del segundo Ya pa nun esqueicenos daquel primero Que sacamos Fai tiempo Vamos tocamos El que foi el hit paré Nunca reñío falar asturiano Con falar inglés Eso ya lo que non sabe mitad xente Ya verdad Hay xente que me Ambas Tú no hospital Con los médicos Falas así na Da vos cuenta Lo que significa Si, si, falo igual con los médicos Que con los ferreiros Así na ya Ya Hay que decir Que el asturiano Por supuesto Necesita la cooficialidad Etc Etc Pero Sabéis lo que más necesita Este idioma Como todos los idiomas Que se fale No hay más En un bal En un bal Echa los niños A clase de asturiano Está cubierto En casa Falamos en castellano Xente Comprometido Pero Igual pa presentar un concierto Pero Non pa'l día a día O xente col doble Registro de sí Pero con los médicos En castellano Como me dice a mil De xente No El asturiano Sálvase Si sigue siendo Una llingua viva Y una llingua viva Y es la que se fala No por tener Moitos chibros El asturiano Está salvado el idioma No Como no la falemos Meos nenos Como no sigamos Cantando el asturiano Y presentando el asturiano Y hablando con la familia Con los compañeros Y con los fíos Que son el futuro El asturiano Nada faemos Acuérdome Que fai tiempo Fui a una escuela Nun lugar Del que nunca iba a acordarme Ya Chánome pa'l Maestra de asturiano La maestra de asturiano Díxeme Pero ambas tú Hablas así siempre? Así? O sea Pero yo soy la de asturiano Yo He hecho un curso En Cangas de Narcea He hecho el curso Y soy la de Bable Así Mal nos ve Y a esto Danos la risa Pero teníamos que estar chorando Chorando Nada No sé qué pasa ambas Debe ser la vieillera Que últimamente No faigo más que dar Discursos tristes Ya negativos Ya eso no puede ser La florentina Ya Falai Neste idioma Que es la manera de salvarlo Más nada Pero ambas Hablas así? De raro? Por favor Soy la de Bable Soy la de Bable Florentina Ramo de Laurel Que de ese moladito Tienes el querer Que de ese moladito Tienes el querer El querer De una nena Así debe ser Dueño mío Vámonos a cuscar Que pa' en frío Hay que madrugar Acuquer la verbena No hay que desanchoan Acuquer la verbena Mios amores van Acuquer la verbena Mios amores van Mios amores van Martina, Ramón de Laurel, quédese moladito, tienes el querer, quédese moladito, tienes el querer, el querer de una nena, así debe ser, dueño mío, vámonos a acostar, jefa y frío, hay que madrugar, a tuquier la verbena, no hay té de San Juan, a tuquier la verbena, mis amores van, a tuquier la verbena, mis amores van. ¡Ahora! Gracias. 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 Gracias.